¿Qué pedo gente? ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo vlog porque vamos a pintar los autos y ahora sí estamos de nuevo con el Wario, mejor conocido como Byron, Akatsin y Chino, ¿no? Y vean gente, ya de hecho hasta trajimos, ya traje el talent móvil, ¿no? Porque les digo, hay que cambiarle esos pinches rines. Lo que vamos a hacer en este vlog es cambiarlos. ¿Cómo lo ven amigos? Los rines, nada más los rines, güey. ¿O qué ven? Están bonitos, pero sí, si tuviera otro color, estarían rajamadre. ¿Qué color, güey? Mmm, salí bien negro con aquí una línea así, güey. Un GTA, no, güey, aquí hay una típica línea de GTA ahí. Esos rines negros, perros, brillante, así lo quiero. Pero tú lo mandaste a pintar entonces, güey. Sí, güey. ¿Cuándo te costó? Como dos mil baros. ¿Los cuatro, güey? Sí. Pues ve, güey, dos mil baros le costó los cuatro y ahorita vamos a ir a ver acá cuánto nos salen las pinturas. ¿Qué necesitamos, güey? Como dos latas de cada uno, yo creo, ¿no? Porque no está tan grande el ring, güey. Yo creo que con dos latas, pero tiene que quedar así, brillante, perro. Porque mate no me llama mucho la atención el mate. Sí, no, mate no. Y de hecho también le pusiste acá, ¿no, güey? ¿Ese también tú lo pintaste o se lo hiciste? ¿Pero tú lo hiciste? ¿Tú lo hiciste? Sí. Lo va a haber hecho mal, ¿no, güey? Lo va a haber hecho mal, güey. Sí, no, güey. Porque era... Le quitó la semana. Suena un chingo de capas, ¿no? ¿Cuántas capas le echaste, güey? O nada más le... Una crema. Ah, pues no mames, Bayron, no mames. Ese cabrón quiere nada más con una ya... Quiere con 50 baros comer arrachera al pinche Bayron, güey. De ahí en fuera, ¿también sabes que esta perro, los de estos, ¿también se los pusiste tú, güey, o no? No, estos también. ¿También te los pintaron? Sí. O sea, te pintaron todo por dos mil baros. Sí. Qué chingón. Y ya de ahí en fuera nada más, ¿no? Sí. Está perro, güey. Para los que se preguntan, ¿cuántos años tiene el Wario? Tiene 13. Ahí va uno, la camionetita, güey. Por eso ya la camionetita. El Pac-Man. Ese detalle del volante rojo. Eso es lo perro, eso me dan ganas de hacerlo, güey. Pues, pues, bueno, gente. Vamos a los Santos Customs. Hay que tunearlo. Uy, mira, estos están perros, güey. Los guardan en 5 de esos, güey. Guardan tus asientos. Guardan así para que no los manchen, ¿no? Así. Oye, ¿quedan asientos de piel? Sí, güey, pero los forré para que no se me dañen. Yo no creo que se ensucen, carnal. Mira, microfiba. Esta hay que comprar, gente, para ahorita que lavemos los rinesitos. Y de ahí en fuera, las latas, chino. Tenemos que ver esas latas. Ah, mira, güey. Estas son para chortel grub. Ah, sí. Las de esas, ya para que lo grubes, güey. También para pintar acá tu coche le pones... Un brochazo, ¿no, güey? Un brochazo. Para quitar el putazo. ¿Para qué es eso, güey? Es para quitar... Ah, es para quitar... Ah, es para quitar el putazo. Ah, ¿sabes qué? Si necesitamos cinta para... Ah, pero no, está bien cara. Para cinta y nueve pesos, carnal. En la papelería vale treinta. Necesitamos cinta para empapelar. Y periódicos, güey. Ahorita nos tenemos que traer también varios periódicos. Ay, qué pedo. Mira, ciento ochenta y nueve. Pues, ¿qué hace, cabrón? Lo pintó solo. Supongo que sí. Supongo que debe de hacer, güey. Pero están muy caros. Ah, mira, aquí están las baratas. Esas son las... No, mano, ¿ciente nueve? ¿Cincuenta y nueve? ¿A poco sí cuestan esas, güey? ¿Cuánto cuestan las cintas, cabrón? Mira, compra la más barata, cuarenta y cuatro. Otro puta, ya no es la más barata. Esta vale cincuenta y nueve pesos. Hay que ponerle la base blanca. Para que pueda desprender la madre. Y ya nada más compramos estos que son más baratos, güey. El mate y el gloss para que le dé el brillante, ¿no? Sí, para que no quede mate, que le dé el gloss. Ah, mira, pues, de hecho hay como negro. Este negro es el que según esto va a quedar así. Este es negro normal. Y este es negro mate, güey. Entonces yo creo que si le ponemos este negro. Y aparte el brillante, va a quedar mamón. O acá un cromado. O uno de estos de... Para que brille en la oscuridad, güey. Para que todavía sea más LED. Esos brillan en la oscuridad, güey. ¿Cuánto valen? Mira, güey, para que hagas juego con los tapetes. La de Hello Kitty, padre. Aquí están los típicos dados que traen todos los autos, güey. Y mira, también traen un candelabro, ¿ya viste? Y mira nada más, otra vez el kit. Güey, sí te venden todo el kit, eh. De huevo sí te venden todo el kit. Y soy cualquier fanático de Hello Kitty. Oye, perro, ¿ya votaste, perro? Ya. ¿Ya votaron, perro? Ya votamos. A ver, a ver. Oye, carnal, no se ve ahí, güey. ¿Qué pasó, eh? Estabas matando. Soy moreno. ¿Cuándo te pagaron, güey? ¿Cuándo te pagaron, güey? ¿Por qué votaste, amigo chino? Por... Es que... ¿Cuánto nos pagó ese, güey? ¿Por qué? ¿Por qué nos dijo que votáramos? El que nos dio mil baros, ¿no? Mira, me dio una botella de agua y la mochila. Dije, bueno, no puedo aceptar más. La mochila de League of Legends, ¿no? Y esa cinta, ¿qué pedo? ¿Quién te la dio, güey? ¿El PRD? Yo me la dio el PRD amarilla, güey. Amarilla, ¿no? Están viendo ustedes el pinche futuro de México, cabrón. ¿Quién quiere dinero? ¿Quién quiere vivir mejor? Bueno, vamos a quitar estas cosas, gente. Vamos a ver qué tal. Vamos a quitarlas. Allá ya está Guardia esperándonos. Así que vámonos de una vez. Bien, gente, ya llegamos. Ya lo vamos a pintar. Quiero que vean. Si alguien de ustedes sabe dónde conseguir esta madre. Conseguir esta pieza, banda. Si saben dónde conseguir esta pieza, díganlo. Bien, gente, pues vean. Ya tenemos aquí cubetita, papi, con el agua. No se preocupen. Es agua reciclada de cuando me estaba bañando. Esponjita que compramos ahí en el AutoZone. Ya no vieron, ya no lo grabamos. Pero vean, aquí están todas las latas. ¿Cómo ves, güey? A ver, mira, vamos a sacarlas. Entonces, compramos dos blancas de mate acrílico. Pero este es removible. Entonces, esta va a ser la base. Le vamos a llenar estas con las cuatro de base. Nada más va a ser la pura base para que quede gruesa. Y que podamos quitar el removible. Porque para los rines compramos nada más este. Que es como... Este no es removible. Entonces, de hecho, estaba más barato, ¿no? Por eso también lo agarré. Porque aquí me ahorraba 120 baros. Entonces, este va a quedar... Se supone que ya queda brillante. Pero pues no me confío. No me confío que quede brillante. Entonces, para eso compramos esta también. La brillante. Entonces, ya nada más es cosa de aplicarle la base. El color. Y pues ahora sí queda el terminado para que quede más brillante. Compramos también esta pistolita. Para que... Pues se supone que es mejor, ¿no? Dicen, dicen. Entonces dije, bueno, pues ahora le va. Se supone que se pone. Y esta madre va a hacer que sea mejor la pistolita. Para que pinte. Compraron la pinche cinta de empapelar. Que no quería bien pinche cara. Pero la tuvimos que comprar. Estas... Unos trapos aquí para ahorita que acabemos. El periódico para empapelar. Y pues ahorita lo que están haciendo el chino y el Byron es ver. Porque como es la primera vez que literalmente hacemos esto en un Mini Cooper. No sé si sea diferente por el hecho de que los neumáticos. Como son Ronflat. Que no... Estos coches, si saben gente. Estos coches no traen gato ni nada. La Caxi no hizo para ahorita en traer su camioneta por allá. Y en hacerlo. Pero pues estos coches no traen gato de refacción. Porque se supone, mira nada más. Ese pinche Anastasia del chino. ¡Ora, ora! Se supone gente que si se ponchan las llantas. Tú puedes todavía circular 80 kilómetros más. Entonces, como son ese tipo de tecnología. No trae gato ni nada. Entonces, primero los vamos a quitar para lavarlos. Y pues si el sol nos lo permite y no llueve. Pintarlos hoy. Que ojalá y no. Si no, entonces nada más para probar cómo sería ese pedo. Pero vamos allá. ¿Viste qué pedo chino? Sí, más o menos se ve. ¿Y si está fácil? Sí. Y ya nada más es quitarlo, poner el gato y ponemos luego, luego la torre, ¿no? Que esas torres las trajo el buen Byron. Que dice que tiene ocho torres. Por si quieren un taller mecánico, háblenla Byron. Tiene ocho de esas madres. No sé por qué tienes tantas, güey. Pero a ver, vamos a darle entonces. Es que está complicado y ya encontramos donde están los puntos, pero es para el gato. Y lo que queremos hacer es que obviamente después del gato, poner la torre. Queremos poner la torre una vez que hayamos hecho eso. Entonces, estamos viendo de momento. Miren, este es el único pedo que encontramos. Que aquí abajo, si se dan cuenta en esta parte, aquí es donde debes de poner el gato. En esa parte se pone el gato. Pero, es la única, no hay otro lugar. Les digo, toda la parte que está allá, donde debería haber como barras de metal y eso. Está todo como que cubierto de terciopelo. Y pues, no se puede poner porque es plástico muy ligero. Entonces, si lo ponemos, puede llegar a tronar o puede hacer cosas. Entonces, lo que estamos haciendo es agarrar como esta parte aquí de plástico, que está todavía mucho más dura, para subir nada más la llanta. Y una vez que lo que queremos hacer es que nada más la torre pueda entrar ahí. Pero, pues, al parecer todo está bien. Lo único que sí vean es que, ven, aquí viene como el bordecito. Y ya por ahí se ve que ya está bien pincho apretado. Pero, no creo que pase nada. Ahorita ya nada más poniendo la torre. Ahí ya metemos la torre. Ya quedó ahí abajo como debía de ser. Les digo, ahí abajo eran nuestros pedos. Que, pues, el gato va ahí, el gato va ahí, entonces va chingón. Pero, como queremos poner una torre para dejarlo así, pues, no sé. Que, acá sí nos decía que igual y el gato soportaba. Pero, no sabemos si de verdad todo el tiempo iba a soportar lo mismo que una torre. Entonces, pues, ya quedó. Ya lo que más me preocupaba, más o menos, era que aquí se quedara como que muy esa parte ahí. Pero, vean, no, no pasa nada. Ven, gente, pues, ya estamos aquí. Y hay un pedote. Chino, explica tú el problema, men. Como pueden ver, estos son los renes, ¿no? Comunes y corrientes. Con su virla de seguridad, ¿no, amigo? Sí. Toma el virla, por favor. ¿Puedes explicar, ingeniero, usted mecánico, cuál es el problema? El problema es, esto está muy grande para hacer juego con esta. Exacto. Se barra. Sí, no me la agarre. Entonces, no hay forma, no hay forma, gente, de quitar el ring. Bien, entonces, está cabrón porque, pues, les digo, no, pinche Mini Cooper BMW no te da nada, no te da nada. Lo único que nos dio, que traía el coche, es esa madre y una para jalar de la grúa que sacas de ahí, que te pueden arrastrar. Y es un pinche desarmador. O sea, un desarmador. Es lo único, lo único que nos dieron. No nos dieron, o sea, el gato no trae gato porque, les digo, como se supone que son otra llanta de refacción, pues, no te incluyen gato. Bueno, las herramientas estas tampoco las incluyen, entonces, está cabrón. Yo le pedí a un vecino y, ¿qué creen? También es igual de grande, o sea, es igual de grande, la misma medida es igual. Entonces, necesitamos simplemente una que sea más chiquito, que esto de aquí sea más chico para que pueda entrar sin pedos. Porque si no lo conseguimos, pues, ya valió madres, ¿no, chico? Sí, Nils, porque necesitarle la llanta, no estoy carromado todavía para... Para, sí, es que ese es el problema. A ver, échale. Esta vez que está cabrón, está imposible. O sea, una vez que agarras, trata, échale, dale huevos, güey. ¡Pero me muevo, dale huevos! Está muy carrible. No, está imposible, gente. Me llevan. Pero mientras, hay que seguirlos lavando. De hecho, trapazo que fe. Claro, te estoy carriendo. Si no, no te va a hacer nada la llanta, papá, ¿eh? No te va a morder la llanta. Mira nada más, cariño. Jabón reciclable, ¿no? Claro que sí, con esto me voy a bañar al rato. Mano reciclable, güey. Esponja reciclable, güey. Cubeta reciclable, güey. ¿Qué traes reciclable hoy, chino? Mis tenis son reciclables, también ya están para el perro, ¿no? Pero estamos reciclables todos. Periódico reciclable, ¿no? Todo reciclable, mira nada más, qué bonito. Agua reciclable también es la que me acabo de tomar. Todo. Te voy a usar un trapazo, miren. ¿Sí? Vámonos, mira nada más. Mira, qué bonito, güey. Si quieren que les lave sus rines a domicilio, márquenme. Se los puede dejar. Fácil, ¿no? Síganme en Twitter, chinoleja. Síganme en Twitter, gente. Síganme. ¿Qué pasó, chino? ¿Cuándo me lavas mis rines? No, más, chino, te hago una cita y voy contigo. Media hora, vámonos. Ahí está la prueba, ahí está la prueba, miren. Ahí está la otra, la calidad, padre. No, más, chinoleja.